Esos vienen debajo de todos, o sea, algo gordo ahí, sábado... ¡Hala, hala! Se ven veniendo para ahí lejos. Coge la otra cámara, la otra. Ah, está mal. Eso me gusta, cuando están justo encima del José María, inmenso, se ven por ahí. Yo creo que las orejas se asustan, las tardas. Puede. Sí, pues, como... No los cúmenos.